El gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó el programa de acciones y obras para los primeros 100 días de gobierno, en el que se invertirán mil millones de pesos en cinco ejes, donde destacan novedades para seguridad, promoción de Coahuila, infraestructura y programas sociales. El gobernador Manolo Jiménez señaló que para el rubro de desarrollo humano habrá más programas sociales, pero en específico anunció la tarjeta de la salud popular para adultos mayores y personas con discapacidad, para recibir consulta, medicamento y análisis clínicos a bajo costo. Además de telemedicina, para atención con especialistas, para poder ofrecer más atención, se rehabilitarán y reacondicionarán 133 centros de salud y centros comunitarios. Voy a presentar este plan de los 100 días, que prácticamente fue nuestro primer programa de gobierno. Bueno, nuestro segundo, el primero fue Villamagia, que ya se expanda en todas las regiones del Estado. Y este es nuestro segundo programa, si le queremos llamar así, que lo denominamos, 100 días adelante a pasos de gigante. En estos primeros 100 días se van a invertir mil millones de pesos, va a haber una inversión de mil millones de pesos en las diferentes acciones que se van a llevar a cabo en los cinco ejes rectores de la administración. Temas prioritarios, obras de infraestructura, seguridad, educación, desarrollo social, desarrollo económico, agua, inclusión, salud, cultura, trabajo y fortalecimiento del núcleo familiar. Primero de los ejes, seguridad y orden. A iniciar 10 cuarteles de seguridad, unos para la policía estatal y otros para el ejército mexicano. ¿Dónde los vamos a llevar a cabo? En Huachichil, en Arteaga, en Progreso, en Hidalgo, en el Cañón de Jibulto, en el municipio de Torrión, en Candela, en Villunión, en Juárez, en Allende y en Saltillo. Vamos a uniformar a toda nuestra policía. A nuestra policía estatal y a nuestra policía de acción y de acción. Son uniformes de calidad internacional, de marcas internacionales, y bueno, eso nos va a ayudar a ir homologando poco a poco a nuestra policía estatal y a nuestra policía de acción y de acción. De igual manera, se ve equipar totalmente a la policía de acción y de acción. En el tema de Coahuila Global, vamos a construir y a impulsar una estrategia muy puntual para el desarrollo económico de las regiones Centro y Carbonismo, que son dos regiones que necesitan de todo nuestro apoyo para poder fortalecer su economía. Afortunadamente, con el fenómeno del inshoring, podemos hacer muchas cosas. Hay algunas de las que ya se avanzó con la iniciativa privada, que fue la construcción de parques industriales. Hoy ya tenemos a tres o cuatro empresas, tres o cuatro familias de empresarios que ya invirtieron en la región Centro en la construcción de parques industriales. Y eso es muy positivo, porque si ya se tiene un espacio, agua, electricidad, otros servicios, naves, pues ya es más fácil que podamos traer las inversiones. Y bueno, estamos buscando con grupos de empresarios para que también inviertan en parques industriales en la región Carbonista. Entonces, ahí estaremos presentando en los próximos días una estrategia especial de promoción. Presentación de ProCoahuila. En los primeros siete días estaremos presentando a detalle esta estrategia de promoción económica, que tiene el objetivo de promocionar a Coahuila hacia México y el mundo. Una promoción mucho más intensa. En los primeros siete días vamos a empezar a entregar la tarjeta de la salud popular. Esta tarjeta voy a jugar para adultos mayores y aquí nos vamos a apoyar por medicamentos, consultas y análisis gratuitos. Empezamos los programas sociales en enero. Los programas alimentarios de leche, de huevo, del despensón. Empezamos también con los programas a bajo costo, programas de pintura, de cemento, de blog. Esto para ayudar a la economía de nuestras familias, que es muy importante. También en enero se hará el relanzamiento de la estrategia Mejora Coahuila, becas para estudiantes y el programa Mujeres Escuchadas para Adelante, con preparatoria gratuita y programas de autoempleo. Los programas sociales van con todo. Becas para estudiantes, brillantes, para estudiantes líderes estudiantiles, para estudiantes líderes académicos, para estudiantes líderes deportistas, deportivos. Ahí comentamos de las superbecas también. Apoyo a jóvenes que se quieren ir a estudiar al extranjero. Entonces eso lo debemos estar arrancando a finales de los 100 días. Y hay un gran compromiso con las mujeres de Coahuila. Y dentro de muchos proyectos y programas que estaremos haciendo en este año, en los próximos años, vamos a arrancar en estos primeros 100 días lo que son el programa de prepa para las mujeres. Es un programa que emprendimos nosotros desde la presidencia municipal de Saltillo, junto con el Instituto de las Mujeres del Gobierno del Estado. Para Socolomón Clova, Edelín de la Cruz. Oye, Juan Ramón, pues qué importante lo que está ocurriendo en estos días en Coahuila. Y es que, pues no todos los días se da un cambio de gobierno, un cambio de jefe del Estado. Pues es cada seis años. Y en este caso, pues tenemos un gobernador. Estábamos estrenando gobernador en Coahuila. Y ahorita platicábamos, Manolo Jiménez, tiene 39 años de edad, es pues del sector joven, Juan Ramón, y pues trae, por lo que escuchamos, por ejemplo, ahorita que está presentando su plan de los 100 días para su gobierno en la capital del Estado, pues trae ideas bastante innovadoras y pues que abarcan a todos los sectores de la sociedad. Exacto. Pues yo creo que el tema más importante es el de la seguridad para los coahuilenses. Pues aquí la idea es mantener la que se tiene en este momento. Y bueno, el tema también de la promoción económica de Coahuila. Y mucha gente, sobre todo aquí en la Monclova y la región, de que requiere un empleo o otro tipo de empleo mejor remunerados. Y pues también se está viendo lo de las obras de infraestructura y los programas sociales. Es decir, como tú dices, Silvia, todos los sectores se le está tomando en cuenta. Sí, y pues estamos en un tiempo de cambio. Escuchaba hace el día de ayer simplemente el eslogan. Ahora el eslogan es Coahuila para adelante a pasos de gigante. Entonces, cada va a haber diferentes cambios. Es un nuevo gobierno y pues ya usted irá escuchando las diferentes propuestas y el trabajo que tiene planeado realizar el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, que bueno, también él ha dicho que después de su toma de protesta está ya recorriendo las diferentes regiones del estado. Ahorita escuchamos en la región sur, en Saltillo, pero también pues ya tiene anunciado que estará en los próximos días aquí en la región centro. Seguramente también para presentar el plan de los 100 días de trabajo. Y pues lo más probable es que se presente con la mayoría de los secretarios, Silvia, los nuevos miembros del gabinete. Esto porque pues para que la sociedad de la región centro de Coahuila pues los conozca también. Incluso para los medios, para nosotros, ¿no? Son desconocidos muchos de ellos. Hay mucha gente joven, también gente ya madura, con experiencia, así que está equilibrado.